¿Cómo están todos? Bienvenidos a este video y los dejo a continuación con esta información que les puede gustar. Bye. Día para la conmemoración y dignificación de las víctimas del crimen de genocidio y para su prevención, 9 de diciembre. ¿Por qué un día sobre el genocidio? En septiembre de 2015 las Naciones Unidas establecieron el 9 de diciembre como día internacional para la conmemoración y dignificación de las víctimas del crimen de genocidio y para la prevención de ese crimen. En conmemoración del aniversario o adopción de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio, aprobada en 1948, el objetivo de la jornada es crear conciencia sobre la convención y su papel en la lucha y prevención de este crimen, así como conmemorar y honrar a sus víctimas. Al adoptar la resolución sin someterlo a votación, los 193 miembros de la Asamblea General reiteraron la responsabilidad de cada estado de proteger a su población de este delito e incluso de protegerla contra la incitación al mismo. Asesores especiales para la prevención del genocidio y la responsabilidad de proteger. Los asesores especiales del Secretario General de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio y para la Responsabilidad de Proteger, trabajan juntos para impulsar esfuerzos nacionales e internacionales de protección de las poblaciones frente al genocidio. Los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, así como la incitación a su comisión. Una de sus principales tareas es la de recopilar información sobre las situaciones en las que pudiera existir riesgo de genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica o crímenes de lesa humanidad. Con base en los factores de riesgo descritos en el marco de análisis para crímenes atroces, debido a la naturaleza sensible de su mandato, gran parte de la labor de la oficina se mantiene fuerza a la luz pública. Fuera de la luz pública, sin embargo en situaciones específicas cuando los asesores especiales consideran que haciendo pública sus preocupaciones se puede reducir el riesgo de estos crímenes atroces, pueden emitir declaraciones públicas e informar al Consejo de Seguridad a petición de éste. Bueno, espero que te haya gustado este video, espero que te suscribas, me ayudes a compartirlo, darle like y esperes más videos así para aprender todos juntos. Bye.